Los festivos hacen que muchas personas revelen sus dones culinarias y saquen su chef interior. Los duques de Cambridge y la reina Isabel II no son una excepción. La familia real nos comparten sus tradiciones navideñas, mostrando su lado más familiar, divertido y relajado. Kate Mirotin es conocida como una fiel admiradora de la cocina y nunca pierde la oportunidad de trasladar su gran pasión a sus hijos. Me gusta que mis niños sean creativos y que intenten ser independientes, al menos dentro de lo posible en la cocina. Una de las últimas recetas que hicimos juntos fue pizza. Estas fechas navideñas podemos disfrutar de los mismos dulces que deleitan a la reina y su familia. Si quieren hacer sus propias estrellas de canela, muy atentos porque los pasteleros del palacio compartieron su receta secreta en las redes sociales. Y solo necesitas un poco de tiempo y azúcar, claras de huevo, jugo de limón, almendras molidas, canela y clavo molido. Aún recordamos estas dulces imágenes que hace un año cuando la reina Isabel sorprendió mostrando una receta casera junto a su nieto Guillermo y su bisnieto el príncipe Jorge. Las estrellas de canela son una delicia y solo necesitan seguir estos pasos. Mezcla el azúcar, las claras de huevo y el jugo de limón para conseguir una base de merengue deliciosa. Cuando tengas tu masa lista podrás divertirte agregando el merengue y diseñando tus propias galletas. Cuando estén diseñadas estarán listas para entrar al horno y luego se disolverán en tu boca. Pero las recetas secretas de la reina no terminan ahí. También compartieron una muy especial, la del pudín navideño tradicional. Con ingredientes como pasas, grosellas, piel de naranjas, pan rallado, harina, cerveza, ron oscuro, brandy, azúcar y huevos. Solo hay que mezclar todos los ingredientes para crear una masa espesa en un bonito molde. Hornear en un baño de agua por seis horas y disfrutarán de un delicioso postre que les conectará directamente con la reina Isabel y sus momentos navideños en familia. ¡Bon apetit! La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?